Música No es el amor quien muere, somos nosotros mismos. Inocencia primera abolida indeseo, olvido de sí mismo en otro olvido. Ramas entrelazadas, ¿por qué vivir si desaparecéis un día? Solo vive quien mira siempre ante sí los ojos de su aurora. Solo vive quien besa aquel cuerpo de ángel que el amor levantara. Fantasmas de la pena, a lo lejos, los otros, los que ese amor perdieron, como un recuerdo en sueños, recorriendo las tumbas otro vacío estrecha. Por allá van y gemen, muertos en pie, vidas tras de la piedra, golpeando la impotencia, arañando la sombra con inútil ternura. No, no, no es el amor quien muere. Actos de la piedra. Gracias por ver el video.